Oye, métele a la clave, es precioso nada. Hay triunfo sin regocijo, y cautivo sin prisión, hay cacique sin prestigio, y amante sin devoción, hay Cristo sin crucifijo, hay Cristo sin crucifijo, pero sin clave no hay sol. Y es que hay verdades sin discusión, sin clave no hay sol, la vida es triste si no hay pasión, sin clave no hay sol, no hay esperanza sin ilusiones, y no hay engaño sin decepción, amor sincero sin corazón, y sin clave no hay sol. No hay mal que no acabe en mal, no hay destierro sin dolor, ni injusticia sin final, ni enseñanza sin error, no hay calma sin temporales, no hay bardo sin madrigal, no hay tirano sin temor. Hay millonarios sin plata, no hay pecado sin perdón, no hay mercenario sin paga, no hay santo sin religión, no hay antilla sin murata, hay novia sin serenata, pero sin clave no hay sol, y es que hay verdades sin discusión, sin clave no hay sol. La vida es triste si no hay pasión, sin clave no hay sol, no hay esperanza sin ilusiones, y no hay engaño sin decepción, amor sincero sin corazón, oye, y sin clave no hay sol. Espacio Sonoro Con todo lo que brilla es oro, sin clave no hay sol, es que no hay sol, sin los matamoros, sin clave no hay sol, no es buen sonero, si no improvisa con gracia, sin clave no hay sol, cuando repique el pongo con cuiro y maraca, sin clave no hay sol, no hay lujuria sin deseo, ni remedio pa' los feos, sin clave no hay sol. Hay amores que crecen con la distancia, sin clave no hay sol, no hay sol. Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Ah, el hijo de doña Carmen, Isidro Infante, ¿quién más? Bótate. Espacio Sonoro Oh, 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 sin clave. Sin clave no canto yo. Oh, 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 sin clave. La clave es la que le da el sabor. Oh, 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 sin clave. Oh, 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 sin clave Y ahora vienen los metales Oh, 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 sin clave Ya tienes la llave, pon tu vida en clave Oh, 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 sin clave A gozar la vida, la clave con vida Oh, 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 sin clave Oh, 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 con clave ¡Azúcar! No pierdas la clave